Buenas noches familia, Noticito desde acá, disfrutando de las canciones del grupo Nietzsche. El segundo día en feria, donde el nivel de feria cada vez se sube más con los temas clásicos del grupo Nietzsche que nos hacen bailar a todos los vallecaucanos y a quienes nos visitan, amantes de la salsa. El grupo Nietzsche continúa con sus éxitos poniendo el ritmo en la feria de Cali. Con sus temas compuestos por el maestro Jairo Varela, recorre los escenarios dispuestos en los eventos de la feria. En el Club Campestre, ante más de 1.500 personas, demostró por qué sigue conquistando con su música los mercados internacionales. Bueno, estamos acá con el grupo Nietzsche, estamos con Alejandro, Luis y Alejo. ¿Cómo, maestro, sintió usted el ambiente en Tarima? ¿Cómo hizo para aprender así de fuerte la feria de Cali a todas las personas que nos vienen a escuchar? Bueno, la feria de Cali se aprendió desde ayer, mejor dicho, la feria de Cali se aprendió desde que el campeón en América y nosotros venimos a ser parte de esta maravillosa fiesta, nos recibieron con los brazos abiertos como siempre nos recibe nuestro público. Somos felices de tocar aquí en nuestra tierra, somos muy felices cuando hacemos el fin de año, cuando se acerca el fin de año porque eso quiere decir que vamos a estar en casita. Canciones como Ana Milen, Un Sueño y el considerado himno de Cali Pachanguero pusieron a bailar a socios e invitados de este tradicional club de los caleños. Entre los vocalistas de esta agrupación que dirige el maestro José Aguirre se encuentra Alejandro Íñigo, quien reemplazó a Yuri Toro, quien ahora se encamina como solista. Hacia las 4 de la mañana se presentó Jessy Uribe con la música popular que lo tiene liderando los primeros lugares de este género musical en el país. El grupo Nietzsche esta noche hace parte de la nómina del superconcierto que tendrá más de 30.000 espectadores en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Familia Noticinco y este es el cierre que se está viviendo en la ciudad de Cali, escuchando las mejores y los mejores temas de salsa del grupo Nietzsche y todos los artistas que se han sumado a la ciudad de Cali para cerrar este fin de año con la mejor música y las mejores canciones. Así que los invito a todos ustedes para que sigan conectados con nosotros y vivamos la Feria de Cali. Gracias por ver el video.